La boca arriba, la boca arriba, la boca arriba La boca arriba, la boca arriba, la boca arriba Bando de cintura, Bando de cintura, Bando de cintura Bando de cintura y por ahí por favor El kill no nos va a enseñar Vemos el baile de que está pegado por la capitana Bando de, bando de, bando de, bando de, bando de Bando de, bando de muchachos A ver, ¿sabe qué pasa por él y Miguel? Hay un amigo con un problema grande, mi mente está cerrado, sale a la edad, ¿qué pasa a ver? Déjame, por favor, alguna llenante de los pasos que sigan aquí en el centro de la punta. Un mesillo, un mesillo, un mesillo, un mesillo, un mesillo. Un mesillo, un mesillo, un mesillo. Un mesillo, un mesillo. Un mesillo. Un mesillo, un mesillo. 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 Pero la gente está muy sentada ahí. No te preocupes de estar. Me está desplendiendo, pues. Vamos a ver qué sale ahora mismo. A dónde está la pescara, y 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 La fuerza para patinar, pero yo no voy a hacer dos pocos para decirle al lado del cuerpo, ¿dónde está? A ver, Miguel, no lo hacía, bueno, ya lo he roto. Ahora está tomando mi barca, Andrés. Segura, 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 segura. ¿Se acuerda, muchacho? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, pues? Segura, segura. ¿Se acuerda, muchacho? ¿Se acuerda, muchacho? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, muchacho? ¿Eh? ¿Buenos? ¡Muyo, muchacho! ¡Muyo en el obvio de ella! ¡Muyo en el obvio de ella! ¡Eres celoso! ¡Eres celoso! ¡Pum, Julio! ¿Que tu permiso de pasar con ella? ¿Que tu permiso de pasar con ella? ¡No, vamos a hacer dos! ¡No te vas a hacer! ¡Vamos a hacer dos! ¡Vamos! 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 Estamos de forma con agua, no hay problema que zone por aquí. Me van a venir. ¡Vamos! Vamos a bajar paquitos, pero no sabemos cómo tenerlos esp vidéos no te esperas si bailas con un rito en el rito vamos a pedir permiso en dos de latino vengase para acá el perrito vengase para acá eso ahora es para eso me han jugado el pesado les voy a pedir permiso de la gente de nuevo porque no se sabe un poco me le voy a dar un poco de cosas dígese mayor roto porque usted le va a mentir a la señora rica a ver, quema acá ese respeto yo lo veo a ver hace río el que tenga río el que tenga río yo siento calor yo siento calor yo siento que toque hay mucha ruta de la cámara porque si pide el trabajo la que me instiga no hace creer no hace creer ahorita en broma el primero se ve ah el primero el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo el segundo y no y 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